...eucarístico, memorial del sacrificio del rector de Cristo que manifiesta la compasión y misericordia del Padre Dios para con nosotros. Pongámosle de pie y cantemos. Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Alza vuestras manos, batid a ser Y decirle que sólo él es fiel Alza vuestras manos, batid a ser Y decirle que sólo él es fiel Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Abrid vuestras bocas, cantad sólo él Y decirle que sólo él es fiel Abrid vuestras bocas, cantad sólo él Y decirle que sólo él es fiel Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Nosotros los hijos de Dios Claudina Sinchi Y oramos por el eterno descanso De Rafael Anguizaca Celebramos en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre La comunión del Espíritu Santo Este con cada uno de vosotros Celebremos esta Eucaristía Pidiéndole perdón al Señor Por nuestras faltas y pecados todos Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Pero de otros pecados Los lleve a la vida eterna Cantemos Canto penitencial Si de ti me alejé Sin luz y sin fe Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Si al hermano negué La paz que nos da Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Oremos Oremos Míranos, oh Dios creador Y guía de todas las cosas Para que experimentemos El efecto de tu amor Concédenos servirte de todo De todo corazón Por Cristo nuestro Señor Tenga la bondad de sentarse Por favor, escuchemos Las lecturas Vengan, por favor La primera lectura La primera lectura Es una reflexión Sobre la misericordia Y el perdón Con el prójimo La segunda lectura Dice que ya no vivimos Para nosotros mismos Puesto que en la vida Como en la muerte El Señor Pertenecemos en el Evangelio Jesús nos desolta Vivir la gratuidad Del perdón Con el prójimo Siendo conscientes De la oportunidad Que todos tenemos Para perdonar Y sentirnos perdonados Escuchemos con atención Primera lectura Lectura del libro De Eclesiástico Cosas abominables Son el rencor Y la cólera Sin embargo El pecador Se aferra a ellas El Señor Se vengará Del negativo Y llevará Rigurosa cuenta De sus pecados Perdona la ofensa A tu prójimo Y así cuando pidas perdón Se te perdonará Tus pecados Si un hombre Le guarda rencor Al otro ¿Le puede acaso Pedir La salud Al Señor El que no tiene Compasión De un Semejante Como pide Perdón De sus pecados Cuando el hombre Que guarda rencor Pide a Dios El perdón De sus pecados Hallará Quien interceda Por él Piensa en tu fin Y deja de odiar Piensa en la corrupción Del sepulcro Y guarda Los mandamientos Ten presente Los mandamientos Y nos guarda El rencor Tu prójimo Recuerda La alianza Del altísimo Y pasa por alto Las ofensas Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor es compasivo Y misericordioso Bendice al Señor Alma mía Que todo mi ser Bendiga Bendice al Señor Alma mía Y no te olvides De sus beneficios Todo El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor Perdona tus pecados Y cura tus enfermedades Él rescata Tu vida Del sepulcro Y te colma De amor Y ternura Todo El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor no nos condena Para siempre Ni nos guarda Rencor perpetuo No nos trata Como merece Nuestras culpas Ni nos paga Según nuestros pecados Todo El Señor es compasivo Y misericordioso Como desde la tierra Hasta el cielo Así es de grande Su misericordia Como un padre Es compasivo Con sus hijos Así es compasivo El Señor Con quien lo ama Todo El Señor es compasivo Y misericordioso Segunda lectura Carta de la aposta San Pablo a nuestros hermanos Hermanos Ninguno de nosotros Vive para sí mismo Ni muere para sí mismo Si vivimos para el Señor Vivimos y morimos para el Señor Morimos por lo tanto Ya que estemos vivos O hayamos muertos Somos del Señor Porque Cristo murió Y resucitó Para ser Señor De vivos y muertos Palabra de Dios Y alabamos al Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor está aquí Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor está aquí Les doy un mandamiento nuevo Dice el Señor Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor está aquí Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor está aquí El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Todos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que le vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor. Lo soltó hasta lo perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía dinero. Entonces le agarró por el cuello y casi le extrangulaba, mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escuchar, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y les dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. No debías también tú haber tenido compasión con tu compañero. Como yo tuve compasión de ti, El señor encolarizado lo entregó a los vertugos para que no lo soltara hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor, siéntense, descanse un ratito. En un primer momento agradecer a todos los priostes que están en esta tarde reunidos, los principales, Crucinchi, si está aquí, Crucinchi, ¿dónde están, Crucinchi? Muy bien, la señora Crucinchi. Jaime Anguizaca, ¿no está aquí? ¿Está en la Yoli? Sí. Ah, bueno. Muy bien, pedimos por nuestros hermanos Carlos Anguizaca, también lo mismo. Fernando Anguizaca, también. Estamos aquí solos, entonces. Fernando Anguizaca, sí, no está aquí, ¿no? Está también, muy bien, pues. Pero estamos acá presentes, cada vez va creciendo aquí la devoción a la Virgen del Cisne. Miren, otro año allá en Secucho, hace dos años, cuatro personas estuvimos ahora y ya se han puesto dos carpas. En otro año tenemos que tumbar esa, para hacer más allá, también otras carpas para ponernos, ¿cierto? Así es que el amor a la Virgen va creciendo. Bueno, antes que me olvide, yo a veces me olvido algunas cosillas. Están haciendo la ampliación de la vía desde el pan de azúcar hasta el bacar, ¿cierto? Y yo les digo, pues, una vía amplia, grande, pavimentada para ustedes, proyectada desde hace muchos años atrás, por el GAD de Sinincai, por la Prefectura Provincial, por don José Luis Atacuri. Tenía el sueño de hacer esta vía, pues, agradeciendo a la presidenta del GAD parroquial de Sinincai. Me parece que están haciendo eso. Y luego nos dice el Señor, piensa en el fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Guarda la fe de Dios en Dios en Cristo. Guarda los diez mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas. No jures el nombre de Dios en Dios. Santifica los días. Santifica el domingo. Reza el domingo. Qué lindo. Les felicito a ustedes, los que no tengan nada que hacer. Es bien, al contrario, venido a santificar a Dios, a santificar a su Padre de San Luis. A escuchar la palabra de Dios, a celebrar, a participar, a estar hablando con la familia, con los amigos, con los vecinos. Santifiquen. Santifiquen. No estén santificando el domingo en la cantina, en las multicanchas, ¿no es cierto? Hablando mal del prójimo. Reúnete con la familia, con los vecinos. Coman alguna cosita. Beban. A lo mejor un cafecito, una agüita caliente. Con canelacito. No se harán chum. No se harán fundas. Eso es ya de borrachos y de enfermos, ¿no es cierto? Los que van. Pero tomar un hito para que alegre el corazón es bueno, ¿no es cierto? Un vinito alegra el corazón. Alegra el sentimiento, ¿no es cierto? Tratamos de evitar esas bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Que dañan nuestro corazón y nuestra conciencia. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre. Quiereles a tus padres. Tienes papá, tienes mamá, tienes abuelos. Honrales, quiereles, respétales, cuídales, ayúdales, entiéndales. Haz todo el bien a tus padres. ¿Para qué? Para que seas feliz, para que tengas larga vida, para que tus pecados sean perdonados, para que tus oraciones sean escuchadas, para que cuando tengas hijos, cuando tengas familia, te cuidan, te amen. Lo que los hijos, los nietos ven lo que haces tú con tu padre o con tu madre. No cometas adulterio, no robes, no mates, no codices los bienes ajenos, no difames, no difames, no calumnes, no tengas envidia, ¿sí? Esto es lo que nos dice el Señor. Recuerda los diez mandamientos. Recordemos siempre e enseñemos a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, estos diez mandamientos. No son tanto. No son cien, ni mil, ni dos mil, a lo mejor artículos, como son nuestras leyes, nuestras constituciones. Tantas leyes para nada. Tantas leyes que no protegen nada. ¿Cierto? Dios nos ha dado diez mandamientos. Solo diez mandamientos. Y con esto nos basta y nos sobra para vivir como verdaderos seres humanos y como verdaderos cristianos. Que así sea. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer nuestras oraciones. A cada petición respondemos todos. Padre de misericordia, escucha nuestra oración. Todos, Padre de misericordia, escucha nuestra oración. Señor, Señor, asiste con la gracia del Espíritu a tu iglesia misionera en el mundo para que el mensaje del perdón y la misericordia llegue a toda la humanidad. Oremos. Padre de misericordia, escucha nuestra oración. Señor, ilumina los corazones de nuestros gobernantes para que creen condiciones de vida dignas para todos, especialmente para los más necesitados. Oremos. Padre de misericordia, escucha nuestra oración. Señor, proteja a los jóvenes para que sean testigos alegres de tu misericordia. Oremos. Padre de misericordia, escucha nuestra oración. Señor, ayúdalo. Estamos sumergidos en el dolor del pecado para que encontremos acogida y misericordia en tu iglesia. Oremos. Por todos los priostes, por todos los ayudantes y todos los que estamos aquí dedicados a la fiesta de la Virgen del Cisne, que nuestra Madre nos ayude, nos proteja, nos guíe y especialmente nos lleve a Cristo. Roguemos al Señor. Padre de misericordia, nos amanecemos. Todo esto te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse. Dios, por Dios, por Dios, por tu cruz y por mi salvación, Señor. Yo creo en ti. Si tú le das calor Yo creo en ti, Señor Yo creo en ti, Señor Orate, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos Sé por vicio, Señor, en nuestras súplicas y recibe bondadoso esta ofrenda de tus siervos Para que la oblación que cada uno ofrece en su nombre sirva para la salvación de todos Por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas Tú nos reenviaste para que John Bar por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen, fuera nuestro salvador y redentor El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles, con los arcángeles, con todos los coros celestiales Te cantamos un himno a tu gloria, todos diciendo Santo, cantemos Santo, 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 Santo es el Señor Santo, 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 Santo es el Señor Santo, 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 dice los quirúrines Porque mi Dios es santo en la tierra, llena de tu gloria está Porque mi Dios es santo en la tierra, llena de tu gloria está Si lo dijera, pasará, más tu palabra no pasará Si lo dijera, pasará, más tu palabra no pasará Que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió Y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes todos Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Tú te entregaste por nosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Todos, Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Tú te entregaste por nosotros para darnos la vida eterna Todos digamos la oración de la paz Todos, Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paso os dejo, mi paso os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concederle la paz, la unidad Tú que vives y reinas por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con vosotros Y con vosotros En el Espíritu de Cristo resucitado Nos damos en paz En paz ¡Vivan en paz! ¡Vivan en paz! Te quitas el pecado del mundo ¡Vivan en paz! ¡Vivan en paz! ¡Vivan en paz! ¡Vivan en paz! Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo De hecho son los invitados a la cena del Señor Todos Señor, no soy digno que entres de mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarde para la vida eterna Amén Venga, por favor, a comulgar Venga Comulga Vive la gracia de Dios Este alimento te va a dar fuerza para perdonar Te voy a mostrar mucho Hagamos finito, por favor, las promedas Todos, todos los priostes, ven Porque hay caridad y amor Allí está el Señor Allí está el Señor Porque hay caridad y amor Allí está el Señor Allí está el Señor Una sala y una mesa Una copa, vino y pan Los hermanos compartiendo En amor y en unidad Nos reúne la presencia Y el recuerdo del Señor Celebramos su memoria Las siguientes personas Principales La sagrada imagen saldrá De la casa De la señora Julia Sinch Bueno, pues muchas gracias Agradeciéndoles a todos ustedes Por participar Tienen una linda tarde Para continuar La celebración De la fiesta Dedicada a la Virgen del Cisno Nos ponemos de pie Todos El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de vosotros La Santa Misa ha terminado Podemos irnos en visión de paz Con la bendición de nuestra Madre Santísima del Cisno Nos despedimos Sagrada María Vuestro esclavo soy Con vuestra licencia Pasada No permitas Madre mía Con tu limpia concepción Que caiga en pecado mortal Mueras en confesión Tú como una buena madre Alcanza de Dios La bendición del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Que tenga una buena tarde Le vamos a dar Un fuerte aplauso A la Virgen Santísima del Cisno Porque ella Nos ha reunido En esta palabra Bueno y lo deuda Me encanta esta Y vamos con la deuda Sobre para el Padre Ah si Como sólo para dos Usted no más ¿Van a hoy te mandó? Sí para el canto de la misa Por eso para los Ustedes dijo nada más Sí Sí Tengo que hacer Los tres platos Pero no es que no hay Con que van a dar Las horas No es que no hay 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 No hay